Bueno mis amados hermanos mil disculpas sin saludar una entradita mi nombre es Damiro estoy aquí con mi hijo, con su amigo, con mi amigo hermanos en Cristo amén y entonces saludar primeramente a los flamantes esposos hermano Alex, hermana Alejandra también cuantos ahí yo creo que están licenciados a todos aquellos pueblos en general Dios les bendiga mis amados hermanos, entonces que hay chesita que hizo un quechua amanta, amén bueno, guatimán kunanga, arregla y gorizón, chismonas hermanas eso, gloria a Dios, aleluya bendiciones bendice que hay boba y quita Alex y Alejandra Dios está acá y a Napa que hay causa y miente bendito Jesús hermanos ¡Suscríbete! 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 Aleluya, gloria a Dios, quien vive, haz su nombre. ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre, pueblo de Dios! ¡Gloria a 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 Dios! ¡Aleluya! ¡A ver, vamos, hermanas! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Alégrate con tu hermano Alex! ¡Hermana Alejandra! ¡Eso sí! 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 ¡Eso! ¡Eso sí! 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 Dios bendice son gachi, que hay casa ratuina y quichetti. Una vez más. Amo yari, amo yari, Dios ni gaysonggo imán. Huayakui kih kai wa waiki, Dios ni uyari huay. Hayat patah lugar wa kichis ha, amo y gaysonggo imán. Kau sakitah minyay pa justa tayo pa kausay nubik. Amo yari, amo yari, Dios ni gaysonggo imán. Huayakui kih kai wa waiki, Dios ni uyari huay. Hayat patah lugar wa kichis ha, amo y gaysonggo imán. Kau sakitah minyay pa justa tayo pa kausay nubik. Kau sakitah minyay pa justa tayo pa kausay nubik. Hayat patah lugar wa kichis ha, amo y gaysonggo imán. Kau sakitah minyay pa justa tayo pa kausay nubik. Amo yari, amo yari, Dios ni gaysonggo imán. Huayakui kih kai wa waiki, Dios ni uyari huay. Hayat patah lugar wa kichis ha, amo y gaysonggo imán. Kau sakitah minyay pa justa tayo pa kausay nubik. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es la fiesta de nuestro hermano Alex y Alejandra. luna zei nubik. 員 nubiverg. Kau sakitah minyay pa justa tayo pa jay. Memo yari. ¡Suscríbete al canal! 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 y hasta wangate, mananya uhtawang hay kajutino Kunan tiempu kashahkin hermano, kausaita al maitipah mascawa Yus tapayapinichay kausetian, usaita al mascawa pangruna masin Kunan tiempu kashahkin hermano, kausaita al maitipah mascawa Yus tapayapinichay kausetian, usaita al mascawa pangruna masin Gloria a Dios Because Amen Ameh Dios bendi si sunggach Maan o kladun ni ri uya rin si hermanos Hehehehe Bueno, muna si hermanos ni tiarek kujts No No